Busquen del amor, el amor interno, el amor de Dios, el amor al prójimo. De ser agujero, hasta de caballero. ¡Hey, qué rollo bandita! Ahora ando con mi compa, el Golo de la Milenio. Y andamos aquí en la Alameda, en Monterrey, porque aquí en la Plaza de la Alameda dicen que se encuentra el amor. O el trabajo. O el trabajo, pero pues más que nada se encuentra el amor, muchas de las personas de aquí en Monterrey saben que aquí se encuentra el amor. Y los que no, pues ya lo saben. Vamos a hacer unas preguntas, a ver cómo conquistan a una morrita aquí los de la Plaza de la Alameda. Acompáñennos, vamos a ver qué pasa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué onda carnal? ¿Cómo te llamas? José Luis Suárez Martínez. ¿Qué onda carnal? ¿Es de aquí en Monterrey o no? No, soy de Guadalupe, amigos. Soy de Guadalupe, Nuevo León. Eh carnal, pues tú debes saber que aquí en la Plaza de la Alameda, Monterrey, tú sabes que aquí en la Plaza de la Alameda se encuentra el amor. ¿Cierto o falso? Cierto, cierto. Aquí por las noches, o sea, de aquí viene todo tipo de personas. De todo tipo. Y pues, por ahí va a ser yo creo que de maños. Eh, ¿lo qué onda? Por algo lo dice. Por algo lo dice, por algo lo le dice. Yo creo, no, no, no. Te han dicho, te han dicho. Te han dicho. Yo no lo he hecho, pero yo creo, yo creo. Yo creo, creo. Eh, ¿y luego qué onda carnal? ¿Cuántas pescas tú aquí o cuántas has pescado aquí en la Alameda? Ay, güey, nomás una vieja una vez que me la aganché de aquel lado. Yo jale sufrido aquí, pero como eventual, ¿verdad? Eventual, trabajo y el día me lo pagan el mismo día, ¿verdad? Ok. De esas no hay, va, compare. De esas no hay, va. ¿De esas no hay? ¿Nada que no? ¿Cómo se ven? El Tony. Tony. De 100 pesos no hay, va. ¿Para qué no hay, para qué no hay? A ver, Tony. A ver. Esos de 100 pesos aquí todos lo sabemos, aquí que de 100 pesos no hay. Entonces, ¿qué onda carnal? Bien, entonces, ella sola fue la que se puso acá de pecho. Ella sola se puso de pechito. Sí, güey, solo se puso de pecho. ¿Y luego tú le diste los 100 bolas nomás porque quisiste salir a ti los 100 bolas o ella sola te los pidió? Salió de mí, ella me los pidió. Bien humilde. Bien humilde. Abrita, ¿qué fue la primera labia que tú le dijiste a Barruca? No recuerdo, compañera, pero ella quería que 100 pesos para no sé qué le hiciera al compañero. Y luego yo, pues, este... Yo le dije, no, pues, si quieres, otros dos. Oye, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Por quéев тебя? ¡Dí, güey! ¡Suéltalo! Esperate, güey. Apenas, esperate, güey. Pues, apenas me es ir, güey. Vaya, te lo justificador. No, ya, se trabajó el pinche disco. le dije vamos al hotel y me la chingué y yo creo que de ahí agarró su rumbo pero no la preñaste entonces si se pone al pecho y sale también a cada uno como el toni que sea medio medio acá pues también 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 le damos para adentro para dentro de chile que chile muriento una manera una vestida una manera así como el toni no así como el toni no mi respeto yo quiero una que sea una femenina una que sea femenina una trans una vestida una 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 vestida una otra o no se va otro pero pues se pone entonces agarra parejo mientras sea agujero hasta de caballero agujero hasta de caballero me llamo catalina catalina es de que monterrey o no es de monterrey no no soy de monterrey de que parte viene vengo del deslinde lo que divide estado de mexico estado de hidalgo estado hidalgo bueno si sabía que aquí en la plaza de la alameda aquí en monterrey esta plaza se usa para encontrar el amor si sabía o no sabía no aquí pues ya lo descubrió y ahorita traemos a un chaparrito que anda buscando el amor desde que llegó a quien se le quedó viendo no son periodistas venga para acá como ve? se la hace guapa no se la hace aguantando el forje mire hace bonita pareja a ver que es lo primero que se fije en un hombre aquí aquí o sea si llega un hombre aquí en la meda que es lo primero que se fije usted en un hombre en lo fisico pues no importa sus actividades el corazón yo le metería primero un agua y preguntarle como se llama y como esta es un tutorial de como se conquista una morrita aquí en la alameda con el toni a ver toni vamos a hacer que vas caminale dos tres pasos y luego imagínate que tu vas llegando acá y vas a ir con la morrita va dale a ver como llegarías toni como te llamas? catalina yo me llamo con Antonio me dicen toni va pero he pasado aquí caminando y te viste como tres veces y te me parece atractivo va guapa va gracias pues ya te pregunté tu nombre va pues no te gustaría una agüita algo para que te refresque va si como no y ahí nos vamos no se a comer a practicar para conocernos bien tratarnos ok no se si te gustaría no si pues si verdad conocer pues nueva gente no pues eso es bueno va para que me conozca y te sepa como soy yo va para que no piense que soy como todos de que no mas llego una vida y la invito al hotel no no yo no va yo pregunto como te llamas y pues una agüita va nos sentamos en la sombrita y platicamos va para conocernos bien tratarnos vaya y saber pues saber de su vida y que usted sepa de la mía va pues si no si pues asi debe ser besos 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 pedro garcia pedro garcia y maria sotera son de aqui a monterrey o no son de monterrey no no de donde vienen de cadereita y luego que onda bueno todos sabemos que aqui en la plaza de la alameda muchos vienen a encontrar el amor cierto o falso ah pues si ustedes se conocieron aqui o no la alameda hace cuantos años vienen ustedes aqui a pasar el rato ah no mira tenemos poquito ah que empezamos a venir nosotros cuando bueno al menos yo cuando era niño aqui me traian mis papas aqui estaban los juegos aqui habia un lago y ahorita como ve todo el pues no esta mucho muy diferente ah mira los arboles como estan ya no hay mi sombra va mas bien no habia ni fuente ya de aquel lado de la entrada habia un lago y habia patos ni gallinos ni nada ni pájaros no hay casi ay don y luego que bueno usted conocio a ella aqui en la alameda no la conoce aqui en la alameda no a ella la conoci aca en montemorelos en montemorelos y luego ahorita no mas vienen a pasear a conocer no mas bueno el no lo conquisto aqui en la alameda pero usted como la conquisto a ella pues imaginemos que estamos aqui en la alameda y llegar a ella que estan solos a ver como le llegaria a usted a conquistarla como le llegaria primero como siempre la cortesia el saludo buenas tardes buenas tardes que tal de calor la labia la labia que tal de calor como esta muy bonitas tus ojos el calor despues del calor que es el siguiente paso para que no haya diga no bien y ya se corta la platica fue el siguiente paso para poder seguir una aguita y que no le piense para gastar si y que no le piense para gastar no unos taquitos una docena y para llevar todavia mis papas tambien comen y luego que onda cuando tienen de nuevo ustedes o ya tienen hijos estan casados tenemos 12 años 12 años y nunca con cuatro hijos nunca batido con el de que fuera codo no gracias a dios no la enamoro con pura comida usted hace cuenta con pura comida eso es un complemento es un complemento es el postre el trato tiene mucho que decir el trato las vivencias que tengas con la pareja por eso las parejas ahora ya no dura nada no ahorita si no tienes lana ya no se fijan en todo ya no se fijan en el corazon ya no se fijan en lo economico o que trabajo tienes cuanto ganas cuanto es tu este no agarro nada porque no andan no traen ni bici ni patin del diablo al rato agarras algo aqui hay muchas muchachas hemos ido los domingos si si por eso lo traemos porque a ver que agarra es que te ves a que vamos a pasear al niño al peque al peque saludo a mi tia Juanita Juanita Mendoza ya esta bueno entonces si se conquista una mujer pues si el trato con puro trato el puro trato que sean amorosos comprensivos buenas gentes y que sean buenas gentes a las demás personas porque luego pueden ser no mas contigo y tratan a los demás el tia Juanita ya esta sabe que por esto por eso de parte que vienen a no pues es facebook como de brandon ya esta ya esta que onda como se llama no no oora para coger a no no me mientas eso parro desgraciado son preguntas de no no andamos con politica ni espir No piense que cada que venimos de parte de ellos, es facebook nomas, son las preguntas Mire, sabemos que aquí en la plaza de la Alameda es la plaza donde todos buscan el amor, cierto o falso? Si, voy de acuerdo, pero fíjate, si me esta viendo mi vieja No, 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 no quiero hacer nada Que es lo principal que usted le dice a la mordita para conquistarla aquí en la Alameda? No, 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 no Que les dicen ustedes a las muchachas cuando las enamoran? Yo que les digo, yo les digo, que onda mija, te invito, te invito a comer, que onda? Te hizo volar a conquistar? Es lo mismo que hacía uno con esta joven Que onda mija, un manguito, un manguito como el que trae, que le invita? Te chupo el mango o que? No, pero se estan bañando ustedes, se estan bañando No hombre, no Como la conquista? No, no, no No, 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 no Enséñle a toda la banda de Facebook como se chupa el mango No, 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 no Así se chupa el mango Como se chupa la casca, va don? Ahí pecan todos los morritos, así las conquista el Chupandoles el mango, va don? Eh don? Y luego que onda don? Esos auriculares se me hace que las trae para ver las nalgas, va los morritos Si, chica la madre Ya, quítese tonterías muchacho hombre Déjenme comer mi mango a gusto Mándenme un saludo para Bronco Salud! Que onda don? cual es su nombre? Jose Jose? de donde viene? es de aquí de Monterrey? De donde es de Monterrey? Por Tamaulipas señor Oiga don, aqui sabemos que es la plaza Alameda donde todos buscan su pareja, su morrita, va? A ver Ahorita que anda haciendo usted, anda buscando jale o anda buscando morrita? Ando buscando jale, puro jale Puro jale, y luego si sale una morrita que onda hacer? Ah no, si sale una morrita ya nos ponemos de acuerdo para ver si paga una soda Ah si paga una soda, ah y luego que onda? Cual es la frase o que onda como la conquista una morrita usted? Que es lo que le dice? Lo mas sencillo, oye pues que onda esta sola o que no? Si esta sola para poder platicar mas en serio Y luego ya si platica en que onda? Ya si platica ella pues ya le decimos que nos arreglamos o no De una vez y ya sabes? De una vez, te llevo a comer, te llevo a comer por ahí La comidita y pues ya sabemos el Una buena platicada en serio Cambio por cambio va? Ah si es Nada es gratis en esta vida si no? No claro, nada es gratis, todo cuesta Ya esta don gracias? Sobre, sobre Que onda amiga? De donde eres tu? Venezuela Venezuela y tu? Venezuela Venezuela Osea de Venezuela Que onda? Que onda? Que onda? Que onda? Que onda? Que onda? Aquí en el Monterrey Osea que aquí en Monterrey En la plaza de la Alameda Bueno, si sabian que aquí en la Alameda En esta plaza? Es donde O los Regios La conoce como la plaza donde los buscaron su pareja va? La plaza de los enamorados Ustedes que rollo? Andan buscando en el amor Andan buscando en el amor? Nada Nada, nada de eso Y ustedes? O andan buscando trabajo Trabajo, sí O que kalau comprendiste? Mucha gente, los que no son de Monterrey o nos ven de otras partes, la Alameda se busca su amor, si no encuentran el amor, buscan chamba. Chamba, claro, así es. Ya, doña, pero pues mire, me imagino que aquí sí ha llegado uno que otro que les tira el rollo. No. Nada. ¿A poco no ha llegado de repente un chavo que... No, todavía no está. ¿Y si le dijéramos que tenemos un galán por aquí? Imaginemos que él es el... No creo, porque mira cómo estamos. Imaginemos que él es el... ¿Cómo se dice? El que viene a tirarle el rollo. A ver, ¿tú cómo le irías, Golo, a ella? A ver, ¿cuál? Para tirarle el rollo. A ella, que estamos jóvenes, yo soy la mamá de toda ella. Ah, tú es la mamá. Tú es la mamá. A ver, a ver, ¿qué le dirías? A ver, bueno, primero me pedíle suegra, dile suegra. Suegra, muchas... Muchas felicidades. Se lo cumplea, Golo, ¿qué onda? A ver, que se pare, que se pare, que se pare. Que se pare. A ver, vuelta, 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 vuelta. Mira, Golo, mira, Golo, tú sabes, Golo, lo que todo lo que estás a llevar para allá, para Ranchito. Mira, así me enamora, ¿achá? Imagínate, si te enamoras de ella, te tienes que llevar los hijos de ella. ¿Cuántos son? Tiene tres. Y no, no. Así le gustan a él. Así le gustan a él. ¿Cómo se llama? Le gustan las mamás luchones, ¿no, bolo? Y más si tiene cesárea. Tiene cesárea. Lo envenenamos, bolo. Te vas a caer aquí en Monterrey, ¿ya? Bueno, a ver, ¿cómo la conquistarías tú, bolo? Primeramente, la morrita, si tú llegaras. A ver, ¿cómo la conquistarías? Llegaras y lo que onda, amiga, ¿cómo te llamas? Como en el cielo de Chiriguyo, como le dijimos aquí. ¿Dónde estás, amiga? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde eres? De Venezuela. ¿No quieres nada de aquí? No, no, no. ¿Y eso que vienes a estar acá, por qué tan solo? Paseando. ¿Con quién le vienes? Turista. ¿Turista? Sí. ¿Y no encuentras trabajo? En mi casa tengo trabajo, ¿no quieres ir? ¿Nadie? ¿No? ¿No? Ahí. Ah, está muy empinado, ¿no? ¡Tortele, corte! ¿Cómo ves, doña? ¿Tú muy empinado esto? No, es que sí. Ah, porque ella es dura y ya no es fácil. No es fácil. Es que, bueno, ellas vienen a buscar dinero. O sea, si no ve qué traes acá, si no sacas billetes, pues obvio que no va a caer. Ah, sí. Con un agua, con un agua no lo va a conquistar, ¿sí o no? Con un agua. Ahí ofrécele billetes y para que veas. Billetes y se va, se va, se va a toda la familia junto contigo. Estoy huerco, es una medicina. Bueno, ya está, muchas gracias. ¿Qué onda? Buenas tardes, ¿cómo se llaman? Leti. Leti. ¿Y tú? David. David, ¿eh, dónde son o qué onda? ¿Son de aquí en Monterrey o no? Sí. ¿De qué parte? García. ¿De García? ¿Y usted dónde? De Santa. De Santa. ¿Y luego qué onda? Bueno, todos sabemos que aquí en la Plaza de la Alameda, todos vienen a buscar el amor, ¿cierto o falso? ¿Falso? ¿Falso? Por ahí dicen que sí es cierto. No. Falso, falso. ¿Falso? Falso. ¿No han encontrado el amor o por qué dicen eso? No, yo sí tengo a mi esposo. ¿Y usted? ¿Y usted? Ah, ok. No, pues yo no he encontrado el amor porque yo ya pasé por todo eso, ya no me quieren. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Margarito González Carranza. Margarito, ¿eh? ¿Qué onda Margarito? Y luego, o sea, aquí en la Alameda, ¿cómo le hace usted para conquistar a una morrita? ¿Qué es lo primero que le dice a una morrita para conquistarla aquí en la Alameda? No, pues yo ya no puedo. Bueno, por eso. Ya no puedo conquistarla. Si tuvieran sus tiempos. ¿Y en sus tiempos? ¿Qué es lo principal que usted le decía a una morrita para pescar aquí en la Alameda? Ay, chiquita de pacante. No, 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 nada, nada, absolutamente nada. ¿Ellas solitas caían? No, pues ni tampoco. ¿Se quedan con la mirada? Ni tampoco, no, porque una chavala que se fija en una persona como yo, pues hágame usted el favor. ¿Qué onda, don? A ver, ¿qué trae? ¿La revista Vaquero anda viendo? ¿Anda viendo revistas Vaquero, don? ¿Qué onda? ¿Sabes a la lucha? No, no, no pasa nada. ¿Ele, usted, don, a ver, qué onda, usted, qué rollo, cómo lo hace para conquistar a una morrita aquí en la Alameda? ¿Es lo principal que le dicen? Ah, es como el don, dice que ya no sé qué, conmigo ya. ¿Ahora resulta que no viene a buscar novia, vienen? Estamos viejitos ya, ¿o qué sirve? ¿Pero en sus tiempos, qué es lo principal que le hacían a las morritas? Hasta tres aquí. Hasta tres, ah. Pero, o sea, lo principal que le hacían a una morrita para conquistarla, ¿qué es lo primero? ¿Qué onda, un agua? ¿Cómo te llamas o cómo la conquistaba usted? Ah, pues, este, primero, pues, ¿cómo te llamas? Pues, este, a vos les gusta un refresco, una agüita, sí. ¿Una agüita y luego después de ahí? No, pues, ya la invita al cine o a pasear. Ahora, ahora pregunto, ¿ya dónde la invita? ¿Ya no la va a invitar al cine? No, 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 igual, una agüita de coco, una de fruta, hasta ahí. Una agüita y ya, lo que se diera con la morrita, va. ¿Y usted cómo conquistó a su esposo? ¿Cómo la conquistó a su esposo? Ah, bien, tengo un... ¿O era usted o cómo fue la agüita? ¿Lo conocí aquí en Alameda o no lo conocí aquí en Alameda? Sí. ¿Aquí en Alameda? Ah, ¿qué onda, doña? O sea, más secuestrada de infiel. Eh, cállate, no descubras. No, estoy esperando a mi esposo, ahorita llega. ¿Está esperando aquí y luego qué es eso? ¿Tú sus guardaespaldas ellos o qué? Ah, sí. Este es un guardaespaldas y este es un enamorado. ¡Ah, qué onda! El Sancho está ahí. Ya se peinó que es el Sancho, ¿qué onda? No, mira, con razón está enamorándose. Eh, doña, con razón. Eh, espérate, colo. Eh, 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 está dormido. No, o sea, qué chingada. No, no lo conocemos. Eh, con razón dijo. No, ahora que les paga nada porque se me hace que no le... ¿Por qué está enojado con él? No le compró ni una borita ni nada. O sea, la quiere enamorar y sin nada. Valiendo madre. Le perdí unos cheques. ¿Qué onda, no, güey? No, no. Mire, ahorita están en oferta. ¿Cuánto costó? ¿20 pesos están en oferta? ¿Cuántos son 20 pesos, don? No, no, pero... ¿Le damos los 20 para que se la compre? Ya, ya se tomó su agua. Eh, vamos a ver, vamos a darle los 20 pesos para que le compre su agua. Mire, aquí están sus 20, tire. Sordes. No, no se los... No, usted, usted, para que... Para que sordes, don. A verlos, a verlos, a verlos. Agárralo usted, agárralo. A verlos. Y ahorita ya, para que le compre su agua. Mire, ya le hicimos el paro. Ya usted sabe lo que hace. Si pega o no pega, va. Ahora, le compro el agua o se la toma a usted. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Víctor? Víctor. ¿Eres de aquí en Monterrey o no eres de Monterrey? No, soy de Hidalgo. Hidalgo, más saludos para toda la banda de Hidalgo. Saludito. De parte del, ¿qué? Hidalgo. Del Víctor, güey. De parte del... No, man. Eh, ¿qué onda, Víctor? Sabemos... Bueno, no sé si sepas tú. Aquí en Monterrey, todos sabemos que la plaza de la Alameda, este... Aquí se encuentra el amor. ¿Sí sabías eso o no sabías? No, la neta, no. Bueno, aquí es donde se encuentra el amor y muchos andan buscando chamba. ¿Tú andas buscando el amor o andas buscando chamba? ¿O las dos? ¿O las dos cosas? No, pues ahorita estoy trabajando. ¿Estás trabajando? ¿Nomente falta el amor? ¿Qué onda? Bueno, ¿esí esto de descanso? ¿Qué andas haciendo aquí? No, vine a tomar un, este, descansar. Algo sabes, algo sabes. Por si viniste aquí directo. Ay, morrito, la buena. A ver, si tuvieras una morrita chida y se acá, si tú ves que pasa cada rato, ¿le hablarías o no lo hablarías? No, la neta, no. No, muy tímido. ¿Eres muy tímido? No, así normal. ¿O te conseguimos ahorita una en corto? No, ¿qué pasó, mamá? Te vamos a conseguir una de volada. No, no, así. Así mero, solterito. Así mero. ¿Cómo te gustan los hombres? ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? ¿La ven? ¿Ven, ven? Mira, mira, a este le gustan los... Es mediatote. A este le gustan los Hidalgo. ¿Cómo ves? Dijo exactamente así como usted. Al rato que le cae uno. ¿Qué onda, carnal? A ver, ¿tú cómo conquistarías a una morrita aquí en la Alameda? ¿Cómo la conquistarías? ¿Qué es lo primero que le dirías? Oye, Alameda, ¿cómo la conquistabas, güey? Ah, pues ahorita ya no. Bueno, antes, en sus tiempos de... No, pues antes sí, nada más solo hablar y saludar y ya. Pero cómo, cómo. Preguntar cómo se llama y ya, todo eso. Le preguntarás cómo se llama su nombre. ¿Cómo te llamas? Y acá, y luego después de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el siguiente paso? Para poder conquistarla. ¿Cuál es el siguiente nivel o como quieras? No sé, invitarle algo, ¿no? Pero pues nomás las querías sacar por un rato o algo chido. Bueno, pues cuando se puede, pues ya sabe que... Ya saben que los hidalgos... Ah, sí. Les dan más para sus chicles. ¿Qué onda, don? ¿Cómo se llama, don? Vicente. ¿Vicente? ¿Qué onda, don? ¿De aquí de Monterrey o no de aquí de Monterrey? Soy de aquí de Monterrey. De aquí de Monterrey. Bueno, todos sabemos que aquí en la Plaza de la Alameda, muchos la usan para encontrar el amor. ¿Usted qué onda? ¿Buscando el amor? ¿O no? No va a pasar el rato. Aquí vienen los camaradas y luego ya hay que ir a la caguama y ya. Viene toda la tribu. Vás al día. Se va a echar la caguama, don. ¿A dónde va ahí se la ha hecho usted? Pues a las cantinas que están por ahí. ¿Cuálquiera? Sí. ¿Y ahí se le han morritas? ¿Son las morritas? No, no. Ya no hay morritas. Puro pinche viejo. Ya no hay morritas. ¿Y luego qué onda, don? ¿Usted cómo? ¿Cuál es la parte principal? ¿Quién le hizo la morrita para conquistarla? ¿O cómo la conquista usted? ¿Cuántas cobras? ¿Cuántas cobras? A lo que va directo, directo. Bueno, sí, porque ya la edad que tengo es. Oye, amigo chico, te voy a cobrar, no todo es gratis. ¿Ya ahorita ya no se acaba de buscar la morrita? Ya no más a lo que va. Órale, ya. ¿Y cuánto es su presupuesto más o menos? Algunas de... Hay 200, 300. 200, 300. ¿Ya así le dicen? ¿No, 500? No, no, estás jodido. Hazte me para allá. Hazte me para allá, le digo. Es de cervezo. Arremágnate me deuda. No, ese es de pache. Es que le dicen, hermano, ¿no te me llevas para la Macroplaza? Sí, a ver, ¿quién te paga más? ¿Y luego qué onda? ¿Qué opina aquí de la Macroplaza? No, no de la Macroplaza. Es la Alameda. Ah, sí, sí. ¿Qué le parece aquí de la Alameda? Ya no sé, ni dónde. Bueno, ¿usted qué opina aquí de la Alameda? O sea, ¿está bien para comer un morrito? ¿No está bien aquí de la Alameda? No, pues, pura Chirigüía. ¿Pura Chirigüía? Sí. ¿Ya no hay nada bueno entonces aquí de la Alameda? No, ya nada. Juro que es cazú bien. No pasa ni las moscas, ya. ¿Puro extranjero ya va? Oiga, sí, bastante, bastante. ¿Y luego qué onda? ¿Se le sale a una extranjera acá de repente? ¿Qué onda? ¿Un 200, 300 se arma o no se arma? Pues se arma ya. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿No más lo que es y ya va? No más lo que es. ¿Ya está, banda? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te llamas? Josep. Josep Alexander. ¿Y tú, carnal? Carlos Jesús. ¿Carlos Jesús? ¿De dónde vienes? ¿Son de aquí en Monterrey? ¿De Venezuela? Sí. No, no. ¿Venezuela? Venezuela. ¿Honduras? Muchos de Honduras o de otras partes no saben que aquí en la plaza de la Alameda se encuentra el amor. ¿Sí sabían eso o no sabían? Eso, yo no sabía porque no soy de acá. ¿No sabías? ¿De todo tipo? Eso, pero sí habito de todo. Bueno, aquí en la plaza de la Alameda dicen que muchos vienen a buscar el amor y otros que vienen a buscar trabajo. ¿Pues es que buscan? ¿Qué buscan ustedes? Yo, bueno, mi subida es para los Estados Unidos. ¿O sea, nomás vienes acá de pasada, no? Eso, sí, para estar un rato y después, sí, para seguir mi camino. ¿Y tú, carnal, qué onda? ¿Vienes de igual también? ¿De paso o también piensas hacer aquí en Monterrey un tiempo buscar morrita? No, de paso. ¿De paso? ¿Y luego qué onda? ¿Si te sale una morrita acá de este lado? O sea, ¿tú la conquistarías o no la conquistarías? Claro. ¿Eh, tú? Yo también la conquistaría. ¿Cómo la conquistaría, güey? O sea, ¿cómo la conquistaría? Bueno, solamente platicando y a lo que ella quiera yo también lo voy a quererlo. Depende de cómo ella se decide, yo también me decido. ¿Y tú, carnal, cómo la conquistarías a una morrita aquí en Alameda? ¿Mitándola al cine? ¿Mitándola al cine? A salir. Pues se lo hace chambeando, ¿cómo lo hace mitándola al cine? Pero se trabaja, papá. Yo trabajo en obra, amigo. Ah, trabajo por amor. Ay, perro. No, es que él trabaja de lo que se hace, ¿no, carnal? De lo que se le atraviese. No, 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 no. No. No andas de acá, no andas de acá, escorzo ordeado. No, no, nada de eso. Nada que ver. Nada que ver. Pero, ¿eh, si les han salido morritos aquí o no? Sí. ¿La verdad, si han salido morritos? A mí no me ha salido todavía ni una morra. No. Mira, acá abajo, güey, de 300 bolas. ¿De qué lado, güey? Nos dijo un señor allá. No, 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 que es de 200 y 300 pesos. Yo estoy con una chica de acá, men. Te hacen de comer y todo. Yo estoy con una chica. ¿Te estoy con una chica? Estoy, estoy. ¿Y tú te trajiste a Venezuela? Es de Cancún, pero no vive acá ahorita. La chica es de Cancún, pero vive acá ahorita. Ok. ¿Y ahorita te está manteniendo entonces, la morrita? Sí, me da, a veces cuando le pillo, sí me da lo que yo quiero. Ay, perro, pues, ¿qué onda? ¿Te dicen chequearando o qué? ¿Para que te cumple todo? Nah, no sé, algo, algo le di bueno que sí. Eh, ¿qué onda? ¿Puedes chequear el golo? ¿Qué traes? ¿Sí puedes chequear o no puedes chequear? El golo es mollosón. ¿Te creas, carnal? ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo te llamas? Ana. ¿Qué onda? ¿De dónde nos visitas? Ota vengo de pesquería. Pesquería, vienes desde pesquería hasta la Alameda y luego, ¿qué onda? Todos sabemos que aquí en Monterrey, la plaza de la Alameda, se usa para encontrar el amor. ¿Cierto o falso? Pues depende. Depende. ¿Depende qué? ¿Tú aquí vienes? Depende de cuál chango te encuentres. Eh, ¿qué onda? ¿Tú vienes aquí a la Alameda? ¿Vienes a buscar el amor o a qué vienes aquí? Yo vengo a distraerme, a tomar aire, un poquito de aire nomás. Eh, ¿lo es hacerle un morrito? ¿Se hace o no se hace? ¿No se hace? Chispión. Nosotros tenemos un amigo que andamos buscando el amor. Andamos buscando el amor. Venga pa' acá. Ven pa' acá, Tony. Ven pa' acá. Ven. Mire, ¿cómo ves? ¿No te gusta este? No, ni para el arranque. Ni para el arranque. Eh, pero este se me hace que... Si, yo me imagino, él contigo va a parecer un aborto tuyo, ¿ah? Ay, ¿cómo que un aborto, Tony? ¿Me da permiso de golpearlo? Sí, sí. Mierda. Están sus payasadas. Eh, ¿lego qué onda, doña? He perdido un zape. Se te queda machuflado. Eh, ¿qué onda, doña? ¿Les he encontrado aquí el amor o no? Pues mira, ahorita anda un próximo, ¿cómo es él? Un pretendiente. Un candidato. Ah, ¿candidato? ¿Y luego qué onda? Pues ya, nos dimos el domingo, nos quedamos de ver el otro domingo y a ver qué pasa. ¿Y luego, pero qué onda, cómo lo conoció usted? Aquí lo conocí en la media, aquí. ¿Pero qué onda, cómo fue que la conquistó él? No, nada, nomás nos conocimos, platicamos, ya. Se dio un beso, ya. ¿Un beso nomás? No le invitó ni una coquita, nada. Le invitó a cenar. A cenar. ¿A dónde le llevó a cenar? A los tacos de bistec. Tacos de bistec. ¿Con cuántos tacos más o menos la conquista un hombre usted? No, yo no me como una orden, niña. Es que lo que no se fija una mujer, las mujeres se fijan en que el hombre no se acudó, así o no. Exactamente. Sí, sí, el hombre le dice, no, nomás todo como una orden, y usted se come dos, ¿qué le va a decir al vato? Chispión. Chispión, adiós. Tiene que invertirle. No puede decir, cómprame una comida, imagínate, vas a poder mantenerme. Y ya lo que usted busca es algo, usted busca algo serio, algo para toda la vida. Algo serio, algo serio, no quiero nada así de, nomás de como los pajaritos de pican aquí, pican allá. Bueno, ahí para toda la vainita que nos vea aquí en Facebook, la señora está buscando algo serio. ¿Qué días anda aquí en Alameda usted? ¿Dónde? ¿Qué días se encuentra aquí usted en Alameda o qué día viene? Yo nomás vengo a veces a los fines de semana. ¿Fines de semana qué la pueden encontrar? Sábado. Aquí en la plaza, ¿cómo se llama este pedazo aquí? ¿El foro? Él me la conoce como la retonda. Como la retonda, bueno, aquí la retonda aquí se encuentra, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Ana. Ana, aquí se encuentra Ana. Ana, ella busca algo serio y un hombre que le invierta, ¿sí o no? Que no se acudo. Uno que no tenga, ¿cómo dice? Que no se fije por el físico. Que se fije por el corazón, ¿sí o no? Exactamente. Porque muchos se fijan por el físico y nomás quieren pisar y correr, ¿va? Exactamente, eso es lo que hace. Porque uno vale como persona. Aunque tú la veas muy mínima cosa, pero vale. Así es, el físico no importa, importa lo del corazón. Y pues ahí si alguien quiere venir a conquistar a Ana, se encuentra a los fines de semana. ¿Después de qué horas? ¿De qué horas se está dando aquí? Desde, ¿cómo se llama? Desde las 5 en adelante. ¿5 en adelante? ¿Qué se la pasa todo el día? Aquí anda paseando. Ya si sale algo. Alejandro, carnal, ¿cómo te llamas? Alejandro. ¿Cómo? Alejandro. Alejandro, ¿y luego qué onda? ¿Vas para la escuela o qué? Sí, no, vengo del trabajo. ¿Del trabajo? ¿Y luego qué onda? ¿Qué cargas ahí en la mochila? No, mis cosas. ¡Vácula, vácula! ¿Qué es lo que cargas en la mochila? Vamos a ver qué es lo que cargas. Traigo ropa y varias cosas de ingenio personal. ¿Eres de aquí a Monterrey o no eres de Monterrey? Sí, sí, soy de aquí a Monterrey. ¿De qué parte? De acá, vivo ahorita en Escovedo. ¿En Escovedo? Sí. Ya, carnal, todos salimos aquí a Monterrey. Aquí en la Plaza de la Alameda es para buscar el amor, ¿cierto o falso? De repente sí. ¿De repente sí? Bueno, ¿ahora tú que andas aquí buscando el amor o qué es lo que andas haciendo aquí en la Alameda? No, no, vengo del trabajo. ¿Vengo del trabajo, nomás de pasada? ¿Pero si sale algo? ¿Se hace o no se hace? Sí, de repente sí. ¿Se hace la morrita de repente? Sí, de repente sí. ¿Y luego qué onda? ¿Qué es lo que tú le dices a una morrita para conquistarla? ¿Qué es lo primero que tú le dices a una morrita? No, pues adiós. Y adiós, ¿cómo estás? Y ya, nada más. ¿Nomás? Sí. ¿Y ya? ¿Un saquito o algo? Sí, sí, le invito un agua, una soda. Ok. A cotorrearme un ratito. ¿Y la gente que te da la morrita? No, ¿cómo oro tanto? Sí, no, pues cotorreamos y vamos al cine. ¿Una pistola? Sí, también, ¿verdad? No, pues adiós. También, parejo. Eres parejo, lo que caiga. Lo que caiga es bueno entonces. No, pues sí, a estas alturas. ¿Qué onda? ¿Qué onda, eh? Pues el golo también le gusta. Sí, ya sí. ¿Qué onda? ¿Está guapo, no está guapo? Sí, qué onda. Bueno, eh, pues ahora, golo, acompáñalo por un agua. Vámonos, vámonos. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te llamas? Hola, qué poco. Me llamo Franco. ¿Franco? ¡Ay, Franco! ¿A ver, Franco? ¿Qué onda, Franco? ¿Qué andas haciendo aquí en Alameda? Este, nada más vine a esperar a una persona. ¿Una persona? Sí, así es. ¿Tú eres de aquí en Monterrey o no de Monterrey? Vengo de Guadalupe. ¿Guadalupe, de aquí en Monterrey? Sí, ya. Bueno, ¿sí sabías que aquí en la Plaza de Alameda? Bueno, sí debes saber porque es de aquí en Monterrey. Aquí todos vienen a buscar el amor, ¿sí o no? Eh, no, es que vine especialmente por una persona. ¿Por eso? No, no vengo por... ¿Pero sí lo sabías que aquí se encuentra, o sea, que es para encontrar el amor también, ma? Eh, la verdad no sé, no. ¿Cómo que? ¿Cómo que no? Pues eres de Monterrey, tú sabes saber que sí. Eh, sí, pero no... ¿No vienes a eso? Pero de esta forma no, o sea... O sea, tú ya tienes cita, pero se citaron aquí. Sí, pero nada más que no, no me gusta estar aquí porque pues no, no me siento muy confiado, ¿va? No, no, pues... Sí, por eso no. Es que pues lo ven cholo al golo, piensan que lo va a saltar, o sea, no, no piensen, ¿no? Ah, no, 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 no pensé eso, sino que pues porque yo dije pues como está raro de estarme aquí yo sentado y pues como que no, ¿verdad? Bueno, o sea, ¿tú te sientes raro? Porque yo sé que aquí pasan los chavos o pasan y te dicen, ¿qué onda? Te tienen rollo. Ajá, porque pasan chavos, así. ¿Y piensan que andas buscando parejas, sí o no? Ajá, sí, también. Ok. ¿O muchos buscan otra cosa también? ¿Tú sabes qué onda, ma? Sí, sí. ¿Y tú no? Pues tú vienes a buscar, vienes a... Tú ya vienes ya directo con alguien. Ah, sí. Se me hace que tú andas buscando también. No, es que lo que pasa ya la persona... Aquí te traemos a alguien. Ah, aquí te traemos a alguien. No, 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 gracias. Nada, Patia, ¿qué dice que...? Lo que pasa es que qué? Este, es que la persona ya me sitúa a tal hora y pues ya ahorita vengo por él y pues ya nos vamos a ir a ver ratito. Ok. Sí, pero no, nada. ¿Se respeta que alguien es su género, va? Así es. ¿Se respeta que alguien es su género? Y pues no, pues chido, carnal, y pues como quiera no te puedo decir que encuentres el amor porque ya lo tienes tú, va. Ah, sí. A lo que veo ya lo tienes el amor, va. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Ricardo. ¿Ricardo? Mari. ¿Mari? ¿Son de aquí de Monterrey o no? Sí. ¿De aquí de Monterrey? De Guadalupe. ¿Y usted? Villajuares. Villajuares. Eh, bueno, todos sabemos que aquí en Monterrey, la Plaza de la Alameda, la usan muchos para encontrar el amor. ¿Es cierto o falso? Correcto. ¿Y usted qué dice? Así es. Sí. Eh, doña, ¿por qué se pone tan chivea, doña? Se me hace. Ya está en roja, ya está en roja. Ya se puso en roja. Ya se puso en roja, se me hace que... A lo mejor ya están encontrando el amor aquí. ¿Se encontraron aquí el amor? Por no lo encontraron, ¿o qué onda? ¿Los interrumpimos o los interrumpimos o qué onda? No, pues estamos como amigos. Yo apenas la conocí y esto, me cabe muy bien. ¿Le pichó una coca y unas papitas? Eh, espérame, espérame, espérame. Vamos paso por paso, Guadalupe. A ver, ¿las papitas y la coca, ella las traía o usted se las compró? Yo se las compré. ¿Se las compró? Ah, mira. Esa es... Es caballero. Es un punto a favor, ¿sí o no, doña? Un punto a favor. ¿Un besito ya se o no? ¿Ya se o no un besito? ¿Ya le dio su primer beso o usted no? No. ¿Ni un piquito nada? No. Bueno, a ver, esto va por partes, ¿verdad? Ahorita, ¿es la primera vez que se vayan aquí o no? Sí, es la primera vez. ¿La primera vez? Bueno, ¿usted empieza preguntándole por su nombre o cómo empieza usted? ¿Cómo la conquistó? ¿Cómo la conquistó? Bueno, este, yo la vi y le dije, buenas tardes, hace mucho calor y empezamos a platicar. Y ya como 5 o 10 minutos después le dije si gustaba algo de tomar porque hacía mucho calor. Sí, pues sí. Y este, le invité una soda, un refresco. Un refresco. Sí. Y luego, ¿siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso después de la coca de las papitas? Pues yo le dije aquí en la Michoacana podemos comprar algo y dijo, bueno, una soda mejor en el Oxxo que está ahí. Y nos caminamos hacia acá, hacia la sombra. Ok. Y ya aquí hemos estado platicando. Muy a gusto. ¿Qué cuánto llevan aquí? Pues como 20, 30 minutos. Ah, poquito. Ah, tiene poquito. O sea, anda poderoso el don. Anda poderoso porque pues ya va rápido, va rápido. Desde luego, luego, en media hora, fíjense, en media hora ya le preguntó dónde es, cómo se llama. Ya le compró sus papas, su coca, la Michoacana. Ahorita se me hace que se vaya a ver para el cine, se va para su casa, tienen hijos y no. Pues este, yo quisiera verla de nuevo. ¿De nuevo? Sí. ¿Y usted? Pues puede ser que sí. ¿Sí le gusta, sí le gusta a él para algo bien? Sí, pues yo no tengo pareja, por eso estamos platicando. ¿Y usted no tiene pareja, no tiene pareja? No, no tengo. Igual también. ¿Y sí le gustaría hacer algo formal con ella o solo para hacer rato? ¿Qué onda? Sí, algo, pues sí, serio. Ok. ¿En serio o no? ¿En serio o no? Sí. A ver, beso, beso, un piquito, un piquito, un piquito, un piquito. Un piquito, un piquito, ándale. Un piquito, un piquito. Esto nos va a dar recta, doña. Esto nos va a dar recta. Beso. Un piquito, un piquito, un piquito, un piquito. Un piquito, ándale. Vamos a hacer un piquito, doña. No, que voy a ganar yo. Va a ganar, pues el beso. El beso. Una abuela Michoacana. Una abuela Michoacana. esta es una parte esencial no puede faltar la rosa se la compra, cuanto cuesta la rosa y no le pierde sin pensarlo esos son hombres esos son hombres que no le piensan para nada esos son hombres no como los que le piensan para gastar 5 pesos es todo la rosita, el agüita ya se ganó todo un pan estos son hombres, estos son caballeros aquí en la plaza de la Alameda la gente dice que Monterrey y los hombres somos codos pero no todos para que vean que nosotros los de Monterrey son codos aquí está la muestra aquí está la muestra aquí está la muestra de uno de los regios que no le piensan para gastar nada en una dama así es bueno que onda carnal como te llamas Alfredo Daniel hermano Salazar, venezolano 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 bueno no se si sepas tu aquí en Monterrey la plaza de la Alameda dicen que aquí es donde uno encuentra el amor o buscan jale estás buscando el amor o las dos cosas bueno hermano el jale porque el amor yo le digo que lo tenemos donde quiera pero siempre el amor por decirte la palabra amor mira uno lo encuentras en las manos de Dios siempre y ese es el mayor amor que uno puede conseguir en el mundo yo que soy inmigrante te lo digo por experiencia propia bueno ustedes me imagino son cantantes no? no somos de una pagina de Facebook de una pagina de Facebook a veces por las canciones por cuando uno se expresa expresa amor pues y eso nos da mucha paz y esa paz también se consigue así con Dios por lo menos mira yo que estoy inmigrante aquí no me imaginaba nunca estar en Monterrey que es asombroso plaza, que es asombroso parque y bueno estoy sorprendido hermano así como te puedo decir que estoy nunca te imaginaste estar aquí en Monterrey nunca y que te puedo decir si estoy buscando amor o jale uno busca las dos cosas siempre pero primeramente el amor que te da paz yo le doy muchas gracias al pueblo de México que bueno no nos estaban esperando a ninguno algunos venimos mal agradecidos otros vienen con agradecimiento pero principalmente a veces en nombre de muchos uno tiene que hablar porque es malo siempre meter a todo el mundo en un saco ¿sabes? eso nos hace hacer carentes de que realmente el amor existe cuando el amor existe sabemos que de repente esa persona mira o la tiene poseído un demonio o tuvo miles de problemas, miles de pedos en su día y lo hacen comportarse de esa manera y bueno por tus páginas de Facebook yo invito a la gente que busquen del amor, el amor interno, el amor de Dios, el amor al prójimo y me parece muy bonito este espacio, este lugar de aquí, de Monterrey esto carnal pues esto fue algo diferente a todos los demás que hemos entrevistado y pues mira carnal te deseo lo mejor te doy un abrazo porque pues este vato pues dijo unas palabras diferentes a los demás y pues te deseo lo mejor para que encuentres tu trabajo y el amor algún día aquí en Monterrey o en cualquier parte que tu te encuentres y pues te deseo las mejores vibras claro que si hermano, claro que si ya esta chido carnal gracias 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 gracias